...he conocido por todos ustedes. ¿Estaba hablando yo? Yo también estoy hablando. ¿Pero quién habló? Usted. Bueno, hagamos las cosas en serio. Usted nunca acostumbra hacer las cosas en serio, pero esta vez sí. Yo creo que cuando uno hace las cosas con un poquito de ingrediente de humor, es en serio. Dicen que la gente que tiene humor tiene inteligencia. Bueno, entonces yo creo que mi Dios me castigó ahí, porque yo puedo tener humor, pero inteligencia... Bueno, hay excepciones, por supuesto, claro. Gracias, Javier. A ver, Huila, calle 11... Bueno, yo nací, o sea, el 21 de abril de 1945, nació un niño muy lindo, aquel, eso sí, lindo, llamado Hernando Casanova, que nació en tierras extranjeras, pero fui criado en Happy Country, en IBR, y la dirección es calle novena número 1E15. Y soy orgulloso de ser de la estranja. Huilense, opita. Huilense, soy opita, sí. Opita. Nací en Neiva, me criaron fines de semana en Happy Country, Campo Alegre, a 28 kilómetros, lindo. Happy Country es... ¿Cuándo has pegado la rodadita? Campo Alegre. Campo Alegre. ¿Cuándo has pegado la rodadita? No, siempre que puedo, me encanta la tierra del Huila. Yo también. En efecto, soy un 50% huilense. ¿Sí? Sí, casi, yo sé que... Mi madre era del Huila. Claro, sí, sí, no. Pero no es mi biografía, sino la suya, la que vamos a desgranar y exponer ante los televidentes. ¿Qué hacía el niñito de Hernandito Casanova? El niño... ¿7, 8, 10 añitos? Bueno, Juan, yo quise ser piloto y todavía, pero yo creo que ya no. Ya, coña, estos años ya. Mira, yo me acuerdo que hacía. Me gustaba todo lo que tuviera aplauso. Payasada, lo que fuera. Y me metía en circo, me volaba de la casa, iba a circo. Mi hermana, la mayor, me regresaba de las mechas, como dicen. Y después yo quise ser radiola. ¿Cómo es ser radiola? Radiola, rocola. O sea, le estoy hablando de hace mucho tiempo. Claro. Yo cogía, digamos, una mesa en la casa y entonces la cubría con sábana, pero yo le hacía un huequito. Y la única canción que yo me sabía así y la repetía era, me importas tú y tú y tú. Pero únicamente ese estribillo era lo que me sabía. Y para que yo cantara eso, mis hermanos, mis hermanas, todos me complacían, pero me tenían que meter, por ejemplo, el huequito de la sábana, un pedacito de cuca o un pedacito de bizcocho de achira. Esa era la moneda. ¿De cuca o de bizcocho de achira? Sí. No, de bizcocho de achira y de cuca. Ah. Sí. Y luego hacía yo toldos con las sábanas, cogía las cajitas de tachurí, hacía como especie de jaulas y metía un cucarrón, por ejemplo. El cajocito que cantaba. No, eso ya era un circo, entonces eran las fieras. Ajá. Y entonces yo quería hacer algo que... El espectáculo, de todas maneras. El espectáculo, sí, sí. Ajá. Y además que... O sea que pretendía Hernando ganarse la vida con el espectáculo. Sí, yo, yo... Pues estuve, ¿cómo será que...? Antes de entrar yo e ingresar a la televisión, estuve trabajando con Campitos, Carlos Emilio Campos, Campitos, y allí conocí, por ejemplo, a Cecilia Velasco, Armando... Bueno, se me escapa en este momento, Junguito, argentino, una don la compañía que Campito hacía personajes de mi general, hacía de todos los grandes políticos... Adentro, Roteco Rosca, así mi teniente... Sí, sí. En fin, había una donada. Pero, ¿qué hacía Hernando en la compañía de Campitos? ¿Qué papeles cumplía o qué? Se armó una muñequera, no iba una vez en el Teatro Bolívar. ¿Muñequera qué? Muñequera es una garrotera, me lo echó pelea. Ajá. Gresca. Sí. Sí, hubo una... No es caramuza, pero sí era una... Cuando siempre no me quiera, bueno, me contaba una pelea, porque... Una disputa. Uno no quiera. ¿Qué? Una disputa. Sí. Bueno, y entonces Campitos se gritó al muchacho actor, y este muchacho actor dijo que no seguía así, y entonces la función era esa noche, y entonces el muchacho se fue, y entonces, pues, faltaba ese personaje, que no era mucha letra, pero tenían que... Era importante algo así de... De un gran presidente que ya... Bueno, eh... Eduardo Oliva, ¿no? Hace muchos años, yo le digo que había un muchacho que la afición de él era el teatro y todo, que era yo, pero no... Y entonces él me dijo que me... Que me aprendiera la letra. La letra. Yo me la aprendí, y ni me acuerdo qué era. Y entonces, pues, sí, se hizo la función y todo, y yo lo dije y todo, pero parece ser que... No, no me escuchó nadie, pero era importante la presencia de ese tipo allí, de ese personaje. Y entonces ya... Seguí con él, entonces yo ya me creí actor. Y fui a Armenia, fui... Estuve mucho tiempo por... Dándole de vuelta a Colombia. Prácticamente ahí se materializó la aspiración del niñito Hernando Casanova, el que jugaba con cajitas de cartón y metía cucarrones. Sí, exacto. Y fuera de eso que sí, como cuando abren las puertas para que van a hacer la... ¿Cómo se dice? Los toreros cuando salen la... El pasadillo. El pasadillo. Y entonces, me gustó eso. Anécdotas como, por ejemplo, que como yo veía que los actores de Susana se maquillaban y rojitos, entonces yo... Cuando me pagaron en mi vida era muy poco, pero bueno, fui a una droguería y compré colorete y todavía no se me miraban tan raro, comprando yo colorete y todo eso, pero yo quería hacer exactamente lo que hacían los demás. Y fui a Templar donde queda precisamente la universidad... Quedaba el Teatro California. ¿Cómo se llama la universidad? Estamos hablando de qué ciudad. Bogotá. Bogotá. California estaba en la calle 23. 23 ahí en la universidad... Bueno, esa universidad, esa universidad. Y allí ya cuando empezó a flaquear ya el teatro y todo, entonces ya me convencí de lo bueno, lo malo y lo feo que es esto, pero de todas maneras esto es de lucha, ¿no? De cariño. ¿Quién le facilita la entrada a la televisión, el acceso a la televisión? Bueno, yo... Yo ingresé al ejército y... Antes de la televisión. Antes, antes, teníamos un, digamos, un grupito de música moderna y yo, dizque, era el cantante. Entonces estaba Luis Felipe Basto, estaba Armando Suárez, músicos que hoy en día son profesionales, han estado con mucho... A ver, recordemos así a Capela uno de esos temas con los cuales... Eso es, sí. Allá, había un piano en un sitio allí, y entonces nosotros por la noche nos reuníamos y entonces nos acompañaba Armando y entonces yo era el... El grumen. Claro que yo tenía mi pelo y tenía una pinta bárbara. Sí, no, no. Claro que ahorita... Bueno, pero tenía pinta. Entonces la música moderna de mi época, digamos, cuando comenzó ya a entrar era La gallinita Josefina vivía en su corral feliz. ¿Ya sí era el resto? Sí, sí, hasta ahí me sé. Es lo más moderno que desde ahí pues ya empezó a... ¿Ese fue el éxito de Armando Casanova? No, 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 no. ¿Se presentaba con el nombre de Armando Casanova? Sí, no, yo... ¿Nunca tuvo nombre artístico? Sí, pero... ¿De dónde nace el Culebro? ¿De dónde nace? El Culebro nace del yo y tú. Ajá. Con doña Alicia del Carpio, a quien de verdad le aprendí mucho. Y no se me olvidó antes que me diga él. No, aprendí mucho. Y de una equivocación, de un olvido. Ángel Alberto Moreno tenía que decir... Doña Licita, Doña Licita, ahí viene el cobrador o él. Y entonces se le olvidó la letra y entonces la salida que tú dejes de decir... Las culebras, las culebras que tiene, dice... El Culebro. Y entonces, ella como que le gustó el Culebro, el Culebro. Y ahí me quedé el Culebro. ¿Y le gusta que lo llaman el Culebro? Sí, porque es que yo no puedo estar en contra del Culebro. Y yo le agradezco mucho al Culebro porque... Me dio a conocer, la gente le tomó cariño. Y entonces sería muy ingrato, ¿no? Y odiar al Culebro. Hay personas que han jugado papel importante en la vida del Culebro. Fernando Casanova. Alicia del Carpio. Tú, Pacheco, José Abel Díaz, Bernardo Romero, mucho Julio César Luna. Mucha gente, mucha gente. Me parece que estamos reviviendo una época muy interesante para todos nosotros... ...los que pertenecimos a esa circunstancia del equipo estrella de la televisión. Ah, sí, sí. Yo fui el maletero. El maletero. Yo fui el maletero. ¿En qué consistía la labor del maletero? Es casi fácil. Aguantarme todos los regaños de Hernán Castellón, de todos. Muy severo, Hernán Castellón, ¿no? Cierto. Yo le digo a mi sargento. Yo tenía como fin de ingresar a la televisión, ya saltándome un poquito, ¿no? Ya había pasado lo del Club del Clan, porque... Voy a retomar y voy a averviarlo, voy a hacerlo. Yo, bueno, salí del ejército ya, entonces yo ya oía la música moderna y me gustaba ahí. Entonces yo me creía con mucha pinta, ¿y para qué? Mira. ¿Cierto? Sí. Y entonces un día un amigo me dijo, oye, están en una emisora, están presentando un programa que se llama el Club del Clan. Y era un programa que se había traído de la Argentina. Y estaba Beto Adrián, que era el argentino que recién llegaba y con Guillermo Minestrosa, pues, se organizó este grupo, un grupo de aficionados, de cantantes aficionados. Claudia, Mariluz, Alfonso Palacios, mucha gente. Y entonces yo hice cola para que me enseñaran. No, me ensayaran porque era con ensayo. Pero yo creí que cantar era que tocaba y uno cantaba, ¿no? No sabía que la métrica y todo eso. Entonces, peleó con ese emisora, entonces se fue a una otra cadena radial, donde se inició David Cañón, mucha gente. Entonces, allí hice cola y yo canté, amor te sigo queriendo. Y entonces, Hugo Núñez, el pianista, dijo, digo, no, bram, bram. Apenas dije, amor te sigo queriendo, dijo, bram, bram, otro. ¿La siguiente? Sí. Y entonces yo quedé como picadito y entonces ingresé, 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 ingresé y me tocaba hacer a coreografía, que yo tengo una medida y que haciendo y que muévanse todo, muévanse todo. Y eso es lo que yo hacía hasta que me dieron la oportunidad de cantar y bueno, y pasó eso y ya se acabó. Pero me gustaba en Inrevisión ver en esa época que los ensayos de la novela eran dos veces al día. Y entonces yo me lo pasaba detrás de la puerta de un estudio, mirando los ensayos y todas las grandes estrellas de esa época. No, siguen siendo. Y cuando terminaba ya la novela, yo recogía el libreto y así poco, 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 entonces ya vivía lagarteando prácticamente a los directores que me dieron la oportunidad. ¿Y por qué le daba curiosidad a los libretos? ¿Por qué? Para aprender que era, o sea, que ellos ensayaban y el director decía, entonces el desplazamiento suyo es aquí. Y cuando se levante, la cámara va a estar con usted, no sé qué, ahora no es como ahora, ¿no? Y entonces yo, pues lo cogí, pero nunca vi eso en el libreto. O sea, ya eso era cuestión del director. Entonces yo me aprendía la letra y yo dije, yo mismo me decía, hombre, yo lo puedo hacer mejor. Porque me lo aprendía cuando no tenía para el bus, me tocaba caminar como 30 cuadras y... ¿Leyendo el libreto? Y cuando llegaba ya a ensayar a la casa se me olvidaba. Y yo tenía una memoria fantástica. No, pero qué mental. Bueno, entonces ya me dieron la oportunidad, yo le decía a doña Alicia, Mi Dios es grande y la iluminará para que me dé un papelito y un papelito y un papelito hasta que me dio tres cositas, Eduardo Gutiérrez me daba dos cositas. ¿Cómo era el papel de Dios y tú? A ver, ¿cómo era? Era el inocente, un Wilhelmsen honesto, inocente, brocha. Tipo que siempre, si se buena, la gringa se enamoró, que era hermana de Frankie, se enamoró del culebro. Entonces el tipo también se enamoró, se casaron, que no importaba el estatus social. Y siguió al culebro por las brochadas que hacía, pero inocentemente. Bueno, después de yo y tú, viene una etapa muy importante para el culebro, que es su presencia casi permanente en teleteatros, en programas como Caso Juzgado, en telenovelas, como en Brujo Verde. Y en la que trabajamos los dos, hagamos ese... ¿El Brujo Verde? Y es que yo decía... Era un papel de un alemán. Yo era un alemán que terminé hablando, pero fue increíble, impresionante, el papel de que yo lloraba, y oye, esa... Yo era un esmeraldero que se había encontrado una gema grandísima, y tuve la inocencia de llevársela al alemán para que él la juzgara, la catalogara, y el alemán, por supuesto, nunca me la devolvió, ¿no? Sí, yo lo único que sé de alemán es Wee. Ese no es alemán. No, yo digo de Wilense. Ah, Wee, Wilense. Pues sí, bueno, yo continué, empecé a hacer... He hecho 13 películas. ¿13 películas? 13. Da, el número de mala suerte, y no volvió a hacer ni una más. Ni una más, pero he hecho 13 películas. Tengo cuatro películas que no las han presentado en Colombia porque son un poquito fuertes. ¿Nombremos títulos? Bueno, a ver, ¿de las que no se han presentado? Bueno, Mariposas, El Día de las Mercedes, Ajuste de Cuentas. Siempre he trabajado con Duny Kuzmanich, y creo que voy a hacer en estos tiempos una película, pero yo me vinculé un poco de eso, Juan, porque siempre he pertenecido a la empresa, ¿no? A la televisión. Dos recreativos también. Sí. Pero tenemos que hablar de la época del Chinche. ¿Ahora quién está hablando? Usted. Ah, güey. Sí. No era para esto. La época del Chinche marca una etapa muy importante en la vida del Culebro. O sea, su persona, ¿cómo es? No, bueno, allá no dicen, en el Huila no dicen en su persona, ¿no? ¿No? No, no, no. Allá ni el Sumercio, bueno, yo creo que se extendió tanto el Sumercio, no. Allá sirve el Caballero, o el Huipa, o el... O Gil, o Gil, o... ¿O está qué? Está culimbo. ¿Es lo que quiere decir? Culimbo es como las gallinitas esas que hay, que son culimbas, creo que son las gallinitas ricas, las culimbas. Entonces, quizá en el Huila se usa por lo que culimbo como cuellas cuando se mueve... No, es que cuando las gallinitas se mueven en esa zona así, entonces está culimbo, que no sabes ni para dónde ir, ni nada. O también depende, está como en el inglés, es que nosotros somos muy grandes, ¿entiendes? Sí. El culimbo se puede utilizar en palabras, por ejemplo, decir, no puede ser, como un... interacción o algo de culimbo. No le creo. Cahuingo, no le creo. Cuidado con el chukio. No le olvides de traer la muchacha. ¿Ves? Todas esas cosas, entonces... Hay que saberlo hablar y eso es... Es otro idioma, eso. Sí, un dialecto más... Nosotros los huilenses somos como los chinos, no nos pueden dejar heridos. ¿Cómo, cómo? Nosotros los huilenses somos como los chinos, no nos pueden dejar heridos, tienen que... Tienen que hablar, uno siempre vaya con todo. Bueno, lo del chinche... ¿Le tiene simpatía al personaje del chinche? No. ¿Al personaje del chinche? ¿Al chinche? A Pastrana Polonía. ¿A Autimio? Niño, está culimbo, mijito. Yo sí, y yo creo que es lógico, obvio. Yo me puse Pastrana, bueno, Polonía, porque son apellidos muy bulenses. Muy bulenses, claro. Autimio sí lo puso el maestro Salcedo Martínez. ¿Humberto? Con Vertigo, sí, que en paz descanse. El resto, Pepe fue, Pepe Sánchez fue ubicando el personaje un poco fuerte, fuerte. Pero quizás ya él me dio tanta libertad a mí también que lo fui volviendo humilde, humilde, humilde. Honesto, el ejemplo del tipo del esposo, fiel y todo, pero... Sí. ¿Qué es? Así es, por ejemplo, como cotudo, ¿no? Ah, ya. Está cotudo, usted está cotudo. Imagínese, entonces... Es un hombre bueno, un hombre sencillo, sincero. Sí, 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 sí. Honesto. Que se las sabe todas. Además. O cree sabérselas todas. Sí. ¿Y cuando se pone desafiante, cómo es? Ah, no, así que usted me hubiera visto en mi tierra, en mi tierra. Yo cogía esto cuando usted llegara y... ¿Sabes qué es lo que pasa ahí en ese programa? Es que cuando yo digo eso, si a mí no me corta alguien ahí, quedo hecho un ocho. Claro. Entonces ya, chiqui, porque ya sabe que yo digo, no, mi hija, si usted me hubiera visto en mi tierra, cuando yo cogía una llanta, eso yo la cogía. Ah, ya, ya. Exacto, así, eso. ¿Sabes qué me gustaría hablar, Juanito? A ver. Lo de cómo hay mucha gente y cuando me entrevistan así, digamos, me preguntan que por qué yo volví a, digamos, a hacer, yo no sé, lo tomo en como lo que sea, o en la novela que estoy, o estaba, el Wilson que estoy haciendo, ¿no? Yo no, en realidad no, no... ¿Cómo es el temperamento de Wilson? Mira, yo no quería ser ese personaje porque cuando me habló el director era, y yo le dije, mira, yo, yo no, yo no le jalo. Pero por qué, pues, ¿qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó? ¿Puedes hacer el personaje? Yo no le jalo porque... La gente ya se acostumbró, porque yo llevo muchos años cuando recreativa, en el cual yo cogí el curso del humor, o ridículo, o lo que quiera, y que a lo largo, pues, son muchos años que los televidentes, pues, me han aguantado y todo, pero tienen que estar ahí. Entonces, eh, hice la novela con un film, eh, que parece ser que se acomodaba, como yo lo iba a hacer, nada de dramático, porque si yo salgo haciendo algo dramático, serio, serio, nadie me va a creer. Nadie va a creer. Nadie me va a creer. Y la gente va a decir, ah, mire el culero, ¿quién sabe con qué va a salir? Entonces, no, o sea, no, no, no. Ya hay un empate entre la audiencia y el personaje. Sí, claro, entonces, eh, en do recreativa yo, mmm, empezamos, pues, que Jimmy, el día que me llamó, hace, eh, muchos años, entonces, empezamos a hacer las cositas de, de humor, y, y esto, ahí.